Estamos ya en contacto con Juan Caporici, quien es el gerente técnico de FMC. Gracias por atendernos, Juan. Buen día, ¿cómo están? Pero muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Arrancamos con la primera pregunta que tiene que ver con una nueva generación de fungicidas, podemos decir, que fue presentada por FMC. Sí, estuvimos hace muy poquito haciendo el lanzamiento, organizando el lanzamiento de nuestro producto Onzuba, que como génesis trae intrínseco una nueva molécula que es Fluindapir, propiedad y descubrimiento de FMC, y que esta nueva molécula del grupo de la familia de las carboxamidas, nosotros la entendemos como que es un nuevo producto, una nueva molécula que viene a formar parte de una nueva generación de productos para los defensivos agrícolas, en este caso fungicidas, en la protección de enfermedades en diferentes cultivos. Juan, ¿y cuáles son las particularidades que tiene? Bueno, a ver, Onzuba es, como te decía, Fluindapir, nuestra carboxamida, combinado con un triazol, estratégicamente pensado para el cultivo de soja y de maní, por el acompañante que tiene particularmente, y donde vemos que una de las fortalezas que tiene, que es el grupo de la carboxamida, el que menor dosis por hectárea está utilizando, esto trae un montón de trabajo atrás de tratar de tener productos que sean cada vez con menor impacto ambiental y que todos los lanzamientos de ahora en adelante sean en esa línea, siempre tiene que ser mejor que la anterior, y usando la menor dosis por hectárea del mercado, creemos que estamos aportando en ese bajar los gramos en el ente activo por hectárea que utilizamos de defensivos agrícolas. Por el otro lado, esa menor dosis no significa que no tenga protección, porque básicamente tiene un gran espectro de protección en todas las enfermedades en el ciclo de soja, como también en las viruelas tempranas y tardías de maní, con muy buenos resultados, en forma individual, cada una de las enfermedades con muy buena performa, como también en el perfil sanitario integrado, con muy buen control de enfermedades, y eso nos marca defender al cultivo, protegerlo, cuidarlo para que exprese el mayor rendimiento. Y ese ver los ensayos nos llevó a medir el rendimiento que veíamos en ese efecto fisiológico más lindo que estaban los cultivos cuando los cuidábamos y los protegíamos, y fuimos encontrando que con un gran número de datos cosechados, de diferentes campañas y diferentes lotes de producción, fuimos midiendo ese plus de productividad, ese plus de rendimiento, y fuimos encontrando una respuesta positiva en el manejo y cuidado de enfermedades con ONSUA. Y marcamos un promedio de respuesta al resultado, casi cerca de los 300 kilos, que es muy, pero muy bueno, pero un dato no menor, porque cuando empecemos a trabajar con productos base carboxamida en el cultivo de soja puntualmente, donde empezamos a invertir un poco más por hectárea, empezamos a ver de que esa inversión tiene una retribución. En todos los datos que cosechamos, o en el 98% de los datos que cosechamos, tuvimos respuesta positiva y por encima del costo de inversión. Quiere decir que si nosotros decidimos sumarnos a una generación de carboxamida para el cultivo de soja, en el 98% de los casos devolvió la inversión y eso nos da una tranquilidad de que la inversión está cubierta y de esa manera empezar a conocer todas las otras bondades que nos ofrecen la carboxamida en cuanto a espectro, protección, persistencia de los activos en la planta para defenderlo de diferentes ataques. Estamos hablando con Juan Caporici, el exgerente del Servicio Técnico de FMC. Hace poco también informamos en nuestros medios acerca de un nuevo producto que tiene que ver con una mayor protección del trigo que de verdad le está pasando mal por la sequía y que está, digamos, en favor del trigo y en contra de una de sus mayores problemáticas, al menos en los últimos años, que es el Raygras. Contanos sobre eso, por favor, también. Tal cual. En realidad estamos súper entusiasmados y muy contentos porque tenemos muchas moléculas que están llegando al mercado argentino y moléculas nuevas, algunos nuevos modos de acción, algunos productos que son familias conocidas pero con cierta especificidad sobre cultivos o problemáticas. Eso nos da un momento histórico para nosotros hoy en Argentina. Y ese producto que nombrabas reciénmente es Asugro. Asugro es un producto que controla muy, pero muy bien, gramíneas puntualmente, Raygras, y es selectivo a cereales, es ideal. Es decir, una problemática tan grave como el Raygras en un cultivo de trigo o de cebada es difícil de manejar. En este caso somos selectivos a trigo y cebada y controlamos muy bien en forma de control de pre-emergentes y con persistencia de diferentes cohortes o diferentes camadas de Raygras. Ese producto es un nuevo modo de acción para el Raygras y creemos que es una herramienta fundamental para los sistemas de producción porque necesitamos este tipo de herramientas para manejar cultivos como trigo y cebada que están siendo puestos en jaque con estas malezas que restan rendimiento, que compiten por agua y no entienden con el cultivo y nosotros hoy, con las condiciones ambientales que tenemos, no podemos regalarle nada, ningún gramo, no kilos, ningún gramo a nadie. En la misma manera que tenemos que defender a los cultivos en todo su ciclo. Juan, antes de despedirte, agradecerte enormemente que hayas conversado con nosotros. Cada vez que te entrevisto, aprovecho para, a partir de tu expertise, consultarte cómo ves la realidad productiva hoy agrícola de la Argentina en función de las cuestiones climáticas, pero también siendo un poco más optimistas y viendo también la potencia productiva del agricultor promedio argentino. El agricultor produce y produce muy bien y el productor argentino es muy, pero muy eficiente. De otra manera estaríamos fuera del sistema ya varios, hace años atrás. Con lo cual eso es una característica muy típica del productor argentino y en años como este sale a relucir porque obviamente tuvimos que adaptarnos fuerte, tuvimos que arriesgar por rotación, por necesidad del sistema, a hacer los trigos y no nos puede bien en muchos de los casos, en algunas cuestiones sí, pero en muchos de los casos hay trigos que han cortado su ciclo y no hemos reinventado y hemos salido a buscarle la vuelta para salir a hacer, ojalá, una muy buena campaña de gruesas, pensando que de alguna u otra manera vemos resentido la implantación de maíces de primera, pero que mucho se puede volcar a maíces tardíos o de segunda y obviamente que entendemos de que algunas hectáreas más se van a pasar al cultivo de soja. Todo esto no es ni bueno ni malo, yo creo que es malo para aquel que tenía una estrategia armada de manejo de cultivos y que este año en particular, porque es fortuito, tenemos que ajustarnos y volver a la estrategia al año que viene, pero tratar de pasar este año de la mejor manera posible, esperemos que estos retrasos en la fecha de siembra sean solo un retraso y que podamos arrancar la siembra de gruesa y que venga un año que nos ayude, nos ayude a acomodarnos, nos ayude a seguir vivos dentro del sistema de producción, porque necesitamos de buenas cosechas siempre para seguir invirtiendo en el campo, que es lo que hace el productor argentino, invierte todos los años y esa inversión necesita estar defendida de alguna manera, porque venimos de dos años complejos, sin buenos márgenes, pero salvando y de alguna manera este año no podemos quedar afuera, tenemos que plantear un año positivo, entendemos que las condiciones ambientales en algún momento se van a tener que acomodar, porque ya venimos sufriendo muchísimo, es atípico totalmente que no haya llovido nada hasta octubre, eso hace una estrategia de manejo diferente, pero que a partir de ahora por lo menos empiezan a pensar de hacer las cosas lo mejor posible y con el entusiasmo de que venga una buena campaña. Juan Caporici, gerente de servicio técnico de FMC, gracias como siempre por este diálogo. Gracias a vos y seguimos en contacto.